a la edad que a lo mejor estaba hablando yo muy bajo pero bueno lo he dicho yo tengo ya el pargay preparadísimo preparadísimo porque a que hemos venido aquí pues a sufrir a ver si se piensa que hemos venido aquí a pasarlo bien pues no hemos venido a sufrir básicamente así que quería recordar que el juego tenía su propio chat de voz quiero decir lo digo porque mon que va a jugar conmigo y si alguien quiere jugar que sepa que se le va a oír si tiene micro obviamente se le va a oír a través del juego la verdad sí sí ya le acabo de quitar lo de solitario vale listo hostia que alto lo digo ahora pero qué es esto unas 20 20 partidas venga 20 coronas no por favor otra vez no por favor no estoy aquí es que me tengo que bajar la música porque no te oigo nada no 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 te preocupes es que tengo estado en tope ahí hay hayo que me toco sorda a mi de coño ¿Me empujas para allá? Gracias, hombre. Es que llevábola a orinando a caminar. ¿Tú debes estar allá? Vale. Que no, pues no, flasquizamos. ¿Cómo que no? Va a ser los 20, primero, tomando 24. ¿Pero esta gente qué quería? ¿Que fuéramos flas o qué? ¿Son tontos? Yo lo digo como si estuviera bogeado. ¡Me voy! Ah, bueno, sí. Además de que ellos quieren que tú seas flas y llegues en cero coma. Ese es el problema. No, vamos a proponernos ganar. Por favor. Que si no, vean esto, vean que partida vamos a acabar aquí. ¿Dónde estoy? Ah, la mía, claro. ¿Toma ya? ¿Toma ya? ¡Corre! Claro, claro. ¡Corre! 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 ¡Pero no me empujen, cabrones! Dios. Vean, las soquetas se me han pegado. ¡Corre! ¡Que me quito atrás! ¿Qué? ¿Tú crees? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Es que yo no entiendo nada. Dos mil años más tarde. Que queden los primeros diez que lleguen. Es que no, no entiendo nada. Yo creo que es porque vamos en pareja. Yo creo que sí. Pero bueno. Si vemos que no nos gusta, nos probamos solitarios. Los veinte mil menos. No te iba a decir justo. Es una mierda que flipa. Es una mierda que flipa. No te iba a decir justo. Ponemos la mierda que flipa. ¡Ay! ¡Me caigo! ¡No! Ah, la voy por debajo ahora. Con la mierda que es esta. ¡Corre! 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 No, ya está Oh, ya está No, porque ya ponen los 20 ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que sí, que yo no sé por qué O sea, yo no llegué y ponía clasificado No entendí nada O sea, no llegué del todo, ¿sabes? Yo iba llegando y yo era, va, ya está, ya perdimos Y pone clasificado y yo, ¿pero si no he llegado? ¿No? Sí Yo es que te vi que tú te clasificaste Y pensé, pues yo no llego Y pum, me pone clasificado Y yo, ah, pues venga, pues vale Pues perfecto No sé Ima es este Es como la este Bueno, si está infinito, no está infinito, no tengo ni idea Ay, Dios mío, qué rollo Claro, que intentan empujar a los cabrones Los pinitos Hijos de puto Por tu madre, aguanta Hola Que se jodan Eso les pasa por ser tontos, tío Ay, ya se ha ido Ay Tú que dices, en esta nos matarán O pasaremos, pasaremos, pasaremos 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 Ah Lodi Eh, intentar que no te tiren Porque son unos cabrones Ese es el truco En realidad Porque tú te puedes quedar quieto Y no pasa nada Pero ellos te van empujando Pero ellos te van empujando Tengo que quedar quieto Tengo que quedar quieto Cabrón Cabrón Cada vez más rápido Qué cabrón, tío Hijo de puta El tiburón es inormal Profesor Sus padres son hermanos, tío ¿Se murió? ¿Se murió el tiburón? No lo veo, espérate, a ver. Qué difícil, tío, te quedas quieto, pero difícil. A ver, a ver, a ver, a ver, te mata. ¿No me va a tallar de los puntos? Qué difícil, tío, que son unos cabrones. Había uno pegado a mí todo el rato. No sé dónde está. Jódete, hijo de un puto. ¿Quieres probarlo a ver si podemos...? Bueno. Oírnos tendrías que meterte en el disco. Bueno, es que el disco es del mundo. No sé. Entonces yo me tengo que meter aquí el del mío. ¡Corre! Solo veo monigotes, tío, al pasar. Se lo me he quedado atrás, tío, que rabia me da esto. ¿Qué puedo ver? No. Cabrones. Me dice yo, ¿de qué bueno ha hablado? Sí. No me cae. Olvídate. Quiero más. Es poco. Esa dificultad es poca. Esa dificultad es muy poca. Esa dificultad es muy poca. Esa dificultad es muy poca. No sé ni qué para qué vamos. Sí. ¿Qué? ¡Curre! ¡Ah! Bueno ¡Mieee! ¡Mieee! ¿Qué rayos me da, tío? Es que... Es que... Mmm... Sí Es súper imposito, tío El juego es que te sacan lo peor Saca lo peor, tío ¿Quieres otra? Bueno... Pero bueno Me da igual No que te gusta El conecito tiene la razón ¿Qué? ¿Qué? Esto... ¿Pero qué es esto? ¿Qué, qué, qué? Me dices que jugamos una vez a la semana ni jugando todos los días 80 horas ¿Vale? Me cago en la puta 21, ¿no? Y 30 también debías haber puesto Hoy Ya es tan carne Toma No me cago en de... Ay, tu abuela Ay, tu abuela Me tiras Me tiras Y es que mira Acabas hasta el limbo Y todo, sabes Ay No hay toros aquí Todos, sabes Pero qué pollas Esto Con jacos Vete a tomar por ahí En ellos Todo No Pero qué estás hablando, tío No, no Yo ya paso este juego Que te pete Es que el corazón Me va a salir, tío De verdad Con este puto juego De mierda Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Tío Tío Gracias por ver el video.